Hola amigas y amigos, muchas bendiciones el día de hoy compartiendo un video bien especial muchos me lo han solicitado al correo electrónico que hable acerca de Coinbase Coinbase, amigas y amigos, es una empresa ya de carácter global nos permiten manejar bitcoins, ahí tienen en presentación la pantalla depósitos y transferencias hacia cuentas, bien sea tarjetas de débito, tarjetas de crédito recordemos que la moneda del bitcoin es una moneda que tiene variaciones diarias pero que definitivamente ha ido calando cada día más en lo que es la preferencia de los negocios electrónicos a nivel global, inclusive si deseas trabajar con empresas diferentes en las cuales de PTC o diferentes actividades comerciales en la web, necesitarás y uno de los requisitos será tener tu billetera de Coinbase Coinbase es una empresa radicada con sede formal, lo cual le da en el norte, lo cual le da un prestigio verdaderamente importante por eso digo que Coinbase tiene un gran crecimiento y ya empresas globales, empresas mundiales, grandes negocios están montados sobre esta base de Coinbase tiene características fundamentales como que puedes mover, puedes tener varias billeteras manejando bitcoins, ok y puedes hacer transferencias entre las billeteras y de las billeteras a tu tarjeta por ejemplo NetTeller, imagínense ustedes o a las diferentes tarjetas que ustedes tengan, que les parece, verdad que es excelente y ahora ustedes se estarán preguntando mira Enrique, como me afilio inmediatamente, como tengo mi billetera hoy mismo bueno, simplemente te voy a dejar en las referencias el vínculo de referido para que una vez que visites, hagas clic en el vínculo de referido simplemente lo que te van a pedir es tu correo electrónico tu contraseña de registro ok, y una vez que hayas llenado ese pequeño formulario que es un formulario básico ya estarás a punto, nada más y nada menos de tener tu cuenta en Coinbase tu billetera o tus billeteras o tu caja fuerte imagínense ustedes todas las opciones que nos permite Coinbase aparte si te registras hoy mismo con este vínculo haciendo clic en este vínculo http s dos punto diagonal diagonal www.coinbase punto com diagonal o slash join slash o diagonal 5 6 F 00032B al visitar este vínculo que te estoy dando que también te lo voy a dejar en las referencias del video de este video que estás observando en pantalla al visitar este vínculo hoy mismo ya amigo, amiga que tú me estás escuchando en este momento podrás ser parte de Coinbase realizar negocios electrónicos por ejemplo si tienes una empresa PTC donde estás viendo anuncios pero que no te están pagando mucho como me ha pasado a mí entonces migro a otra empresa y resulta que no te aceptan la Neteller porque no tienen conexión con Neteller pero si tienen conexión con Bitcoin te dice Bitcoin ya tú sabes que al decirte Bitcoin te vienes para acá visitas este vínculo con este vínculo de referido que te voy a dar creas tu cuenta creas tu billetera y ya está resuelto el problema como siempre soy Enrique estoy para apoyarlos hoy desde este vínculo tan especial si tienes alguna pregunta si necesitas saber más simplemente escríbeme a supleestética arroba yahoo.com muchísimas bendiciones